¿Alguna vez has mirado detenidamente la palma de tu mano? Tal vez has notado esas líneas que la recorren, entrelazándose en patrones únicos. Pero, ¿sabías que algunas personas llevan en sus manos una marca en forma de M? Aunque pueda parecer una simple coincidencia, esta marca ha intrigado a muchos, y se dice que encierra un significado mucho más profundo de lo que podrías imaginar. En el video de hoy, vamos a explorar juntos el enigma de la M en la palma de la mano, y descubrir ocho señales ocultas que podrían revelar aspectos desconocidos de tu personalidad y destino. Este conocimiento no solo proviene de la sabiduría ancestral y la metafísica estudiada por Dolores Cannon, sino también de la ciencia moderna. El Dr. Joe Dispenza, conocido por su trabajo en neurociencia y su enfoque en la reprogramación del subconsciente, nos ha mostrado cómo nuestros pensamientos y emociones pueden moldear nuestra realidad. Al unir estas perspectivas, podemos entender que la marca M en tu mano podría ser un reflejo físico de tu conexión con el universo, y de tu capacidad para manifestar lo que deseas en la vida. Y quizás te preguntes, ¿por qué es tan importante conocer el significado de esta marca? ¿Por qué, como dijo Sócrates y otros maestros antiguos, conócete a ti mismo y serás conocido? Este video es más que un simple análisis de las líneas en tu mano. Es una oportunidad para que te conozcas a un nivel más profundo, para que descubras quién eres realmente y cómo puedes utilizar este conocimiento para transformar tu vida. Si estás listo para descifrar el enigma de la M en tu palma y descubrir los ocho secretos ocultos que podrían cambiar tu vida, déjame un comentario abajo diciendo, ¿Estoy listo? o ¿Estoy lista? Y si te apasionan estos temas, suscríbete a nuestro canal. Mañana te espera un video igual de revelador que no querrás perderte. Ahora que hemos abierto la puerta a este fascinante tema, hablemos en profundidad sobre el significado de la marca M en la palma de tu mano. ¿Qué es lo que realmente representa? Desde tiempos antiguos, las líneas en las manos han sido interpretadas como mapas de nuestro destino, reflejando no solo nuestras tendencias y habilidades, sino también nuestra conexión con el universo. La marca M, formada por la intersección de varias líneas principales, es considerada por muchos como un símbolo poderoso. Según la metafísica, esta marca es mucho más que un simple accidente genético o una coincidencia. Dolores Cannon, una reconocida experta en regresiones y exploración del alma, sugiere que esta M es una señal de que estás destinado a descubrir verdades ocultas y a tener una conexión más profunda con tu ser interior. Pero esto no es todo. Si combinamos esta visión con los descubrimientos del Dr. Joe Dispenza, podemos empezar a ver la marca M bajo una luz completamente nueva. El Dr. Dispenza nos ha enseñado que nuestros pensamientos y emociones tienen un impacto directo en nuestra biología. Así como nuestras creencias pueden influir en nuestra salud y bienestar, esta marca podría ser un reflejo físico de nuestra predisposición a la introspección y la conexión espiritual. La M en tu mano puede ser vista como un recordatorio constante de que tienes el poder de moldear tu realidad a través de la conciencia y el autoconocimiento. Es una invitación del universo a explorar más allá de lo evidente, a adentrarte en el mundo de la energía y la manifestación. Esta marca podría estar diciéndote que estás listo, lista, para acceder a conocimientos más profundos, a comprender cómo tus pensamientos y emociones crean la vida que experimentas. Entonces, ¿qué significa esta marca para ti? Significa que tienes un acceso privilegiado a un mundo de posibilidades que quizás otros no ven. La M en tu palma no es solo una marca. Es un símbolo de tu capacidad para despertar, para conectarte con el flujo de energía universal y para comenzar a vivir de manera más consciente y poderosa. Habiendo explorado el significado general de la marca M, es hora de adentrarnos en las señales específicas que esta marca puede revelar sobre ti. La primera de estas señales es el despertar espiritual. Tener una M en la palma de tu mano es como llevar una llave maestra que te abre las puertas a un mayor entendimiento espiritual. Este despertar no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso gradual que se desarrolla a lo largo de tu vida. Es como si esta marca fuera una chispa divina que te impulsa a cuestionar la realidad que te rodea y a buscar respuestas más allá de lo tangible. Dolores Cannon solía decir que las personas con esta marca en sus manos tienen una predisposición natural a explorar lo que hay detrás del velo de lo cotidiano. Están más inclinadas a hacerse preguntas profundas sobre el propósito de la vida, la naturaleza del alma y la verdadera esencia del ser. Además, según Joe Dispensa, este despertar espiritual no es solo un viaje interno, sino también una transformación física. A medida que te adentras en estas preguntas y te conectas más profundamente con tu ser interior, comienzas a reprogramar tu mente y cuerpo. Tu cerebro empieza a funcionar de manera diferente. Conectando nuevas neuronas, formando nuevas sinapsis, lo que te permite percibir el mundo con mayor claridad y profundidad. El despertar espiritual es el primer paso hacia una vida más consciente. Con la M en tu mano, estás llamado a ir más allá de lo superficial, a explorar las profundidades de tu ser y a conectarte con la energía universal que fluye a través de todos nosotros. Este despertar es una señal de que estás listo para comprender y aceptar que hay mucho más en la vida de lo que los ojos pueden ver. Ahora vamos con el segundo secreto. Una de las señales más fascinantes que revela la marca M en la palma de tu mano es tu conexión con vidas pasadas. Para muchos, la idea de haber vivido otras vidas puede parecer extraña, pero quienes tienen esta marca suelen sentir una conexión inexplicable con tiempos y lugares que nunca han experimentado en esta vida. Dolores Cannon A lo largo de su extensa carrera en regresiones hipnóticas, descubrió que las personas con esta marca en sus manos a menudo tenían recuerdos de vidas anteriores que surgían con sorprendente claridad durante sus sesiones. Estos recuerdos no son meras fantasías, sino fragmentos de experiencias que han dejado una huella en el alma y que ahora se manifiestan como una sabiduría innata o una atracción inexplicable hacia ciertas personas o lugares. Pero, ¿cómo se relaciona esto con la ciencia? Aquí es donde entra en juego la investigación del Dr. Joe Dispenza. Aunque su enfoque se centra en cómo nuestros pensamientos y emociones crean nuestra realidad actual, también ha explorado cómo patrones profundos en nuestra mente subconsciente que podrían ser remanentes de vidas pasadas, influyen en nuestras decisiones y experiencias presentes. Según Dispenza, cuando tenemos una fuerte conexión con una vida pasada, nuestra mente puede acceder a esos recuerdos y emociones, afectando cómo nos sentimos y actuamos en esta vida. Imagina encontrarte en un lugar desconocido y sentir una paz profunda como si hubieras regresado a casa. O conocer a alguien por primera vez y sentir una conexión instantánea, como si esa persona hubiera sido importante en tu vida antes. Estas experiencias podrían ser señales de que tu alma ha recorrido otros caminos antes y que la marca M es un recordatorio de esas vidas pasadas. Esta marca no solo te conecta con tu presente, sino también con un legado espiritual que trasciende el tiempo. Ahora, vamos con la tercera señal. La tercera señal que revela la marca M en la palma de tu mano es la presencia de una intuición extraordinariamente desarrollada y habilidades psíquicas latentes. Las personas que llevan esta marca suelen tener una capacidad innata para saber cosas sin la necesidad de pruebas tangibles, un don que va más allá de la lógica convencional. Esta intuición no es solo una corazonada, es una profunda conexión con el subconsciente y con energías más sutiles que rodean nuestra realidad. Aquellos con la marca M en sus manos han desarrollado esta capacidad a lo largo de muchas vidas, afinando su percepción de las realidades invisibles y perfeccionando su capacidad para leer entre las líneas de lo que está a la vista. Joe Dispenza aporta una perspectiva fascinante a esta señal. Su trabajo en neurociencia nos enseña que nuestra intuición es el resultado de la creación de conexiones neuronales que nos permiten percibir patrones de información en nuestro entorno que escapan a la percepción consciente. En otras palabras, nuestro cerebro capta señales que aún no hemos procesado conscientemente y la marca M podría ser un indicador de una mente especialmente afinada para recibir estas señales. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo iba a suceder antes de que ocurriera? ¿O has tomado una decisión instintiva que luego resultó ser la correcta? Estas experiencias no son coincidencias. Son manifestaciones de una intuición superior, un sexto sentido que te guía y te protege. La marca M en tu mano es un recordatorio físico de que posees esta habilidad, una conexión directa con el conocimiento universal que se activa cuando más lo necesitas. La cuarta señal que revela la marca M en la palma de tu mano es un llamado al liderazgo natural y al éxito. Aquellos que llevan esta marca suelen destacar en sus comunidades y círculos sociales como líderes natos, personas a las que los demás recurren en busca de guía e inspiración. Pero, ¿qué significa realmente ser un líder? No se trata solo de estar al frente, sino de tener la capacidad de inspirar a otros a alcanzar su máximo potencial. Las personas con la marca M poseen una combinación única de carisma, intuición y determinación que les permite influir positivamente en quienes les rodean. Este liderazgo no es impositivo. Es un liderazgo que surge de la autenticidad, de la capacidad de ver el potencial en los demás y ayudarlos a desarrollarlo. Según el Dr. Joe Dispenza, el éxito no es solo el resultado de la suerte o de circunstancias externas. Es el fruto de un estado mental específico, de una mente entrenada para enfocarse en los objetivos y superar los obstáculos. Las personas con la marca M tienen una mentalidad de éxito que no solo las impulsa a alcanzar sus metas, sino que también las motiva a ayudar a otros a alcanzar las suyas. Es un éxito compartido, basado en la creencia de que todos pueden florecer cuando están en el entorno adecuado. Si tienes esta marca en tu mano, es probable que sientas un impulso natural hacia el liderazgo y que encuentres satisfacción en ver a otros crecer y tener éxito bajo tu guía. Este no es solo un destino, es una responsabilidad. El universo te ha dotado de las herramientas necesarias para liderar con sabiduría y empatía. Y recuerda, el verdadero éxito no se mide solo en logros personales, sino en la capacidad de elevar a los demás en el proceso. La quinta señal que revela la marca M en la palma de tu mano es algo verdaderamente especial. La marca del sanador. Esta señal indica que tienes una capacidad innata para sanar y traer paz a quienes te rodean. No estamos hablando solo de sanación física, sino también emocional, mental y espiritual. Las personas con la marca M en sus manos son a menudo vistas como faros de luz en medio de la oscuridad. Son aquellos a quienes los demás acuden en momentos de necesidad, no solo por su capacidad para ofrecer consuelo, sino por su habilidad para restaurar la armonía en situaciones de desequilibrio. Dolores Cannon observó en sus estudios que quienes tienen esta marca poseen una conexión especial con energías superiores, lo que les permite canalizar sanación y serenidad hacia los demás. Pero, ¿cómo funciona esta capacidad de sanación? El Dr. Joe Dispenza nos enseña que la sanación está profundamente relacionada con la energía y la vibración. Cuando estamos en un estado de coherencia donde nuestro corazón, mente y cuerpo están alineados, emitimos una energía que puede influir positivamente en nuestro entorno y en las personas que nos rodean. La marca M podría ser un indicador físico de que estás alineado con estas energías curativas y que tienes la capacidad de transmitir esta coherencia a otros. Si tienes esta marca, es probable que hayas notado que los demás se sienten atraídos hacia ti cuando están pasando por momentos difíciles. Pueden no saber exactamente por qué, pero tu presencia les brinda calma, consuelo y a veces, incluso una sanación profunda. Esto no es una coincidencia. Es una señal de que tienes un don especial, uno que puede traer luz a los corazones que más lo necesitan. La sexta señal que revela la marca M en la palma de tu mano es la presencia de una lección kármica en tu vida. Esta marca podría ser un recordatorio de que estás aquí no sólo para vivir una vida común, sino para enfrentar y superar desafíos que están profundamente arraigados en tu alma. El karma es una ley universal que muchos entienden como la energía que regresa a nosotros basada en nuestras acciones pasadas. Sin embargo, el karma no se limita a esta vida. Puede ser un legado de vidas anteriores que sigue influenciando nuestras experiencias presentes. Dolores Cannon explicó que aquellos con la marca M suelen llevar consigo lecciones kármicas importantes que están destinadas a ser enfrentadas y superadas en esta vida. Estas lecciones kármicas pueden manifestarse de muchas formas. Relaciones difíciles, desafíos recurrentes o situaciones que parecen fuera de tu control, pero que te impulsan a crecer. El Dr. Joe Dispenza nos recuerda que nuestras emociones y pensamientos están profundamente conectados con la energía que atraemos a nuestras vidas. Cuando nos enfrentamos a una lección kármica, estamos recibiendo una oportunidad para sanar y romper patrones que pueden haber estado presentes durante generaciones. Si tienes la marca M, es posible que ya hayas enfrentado desafíos que otros no pueden comprender del todo. Estos desafíos no son castigos, sino oportunidades para que tu alma crezca y evolucione. Al reconocer y aceptar estas lecciones, puedes transformar tu vida y liberar el karma que has llevado contigo durante tanto tiempo. Hemos recorrido un viaje fascinante. Explorando las profundas señales que la marca M en tu palma puede estar revelando sobre ti. Desde el despertar espiritual y la conexión con vidas pasadas, hasta el llamado al liderazgo, la sanación y la comprensión de lecciones kármicas, cada una de estas señales te ofrece una mayor comprensión de quién eres realmente. Pero este viaje no termina aquí. Todo lo que hemos explorado hoy es solo el comienzo de un camino hacia un autoconocimiento más profundo. La marca M en tu mano es una invitación a seguir investigando, a seguir creciendo y a utilizar este conocimiento para transformar tu vida y la vida de quienes te rodean. Recuerda, el verdadero poder de esta marca está en cómo eliges usarla para guiarte en tu camino. Si este video te ha inspirado o te ha ayudado a ver las cosas de una manera nueva, te invito a dejar un comentario abajo y compartir tus pensamientos. ¿Tienes la marca M? ¿Qué experiencias has tenido que reflejan las señales que hemos discutido? Además, si quieres continuar explorando estos temas y descubrir más sobre ti mismo y el universo que te rodea, asegúrate de suscribirte al canal. Mañana tendremos otro video que no querrás perderte por nada del mundo. Gracias por acompañarme en este viaje de autodescubrimiento. Recuerda, eres más de lo que crees y el poder para transformar tu vida está, literalmente, en tus manos. Nunca olvides que eres un absoluto ser creador. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!